En Radiomundo, acompañamos a la Celeste en su camino al Mundial. Todas las novedades de la selección y sus partidos en las eliminatorias con Por Decir Algo y Por Decir Fútbol en perspectiva. Presentan RIMAX Focus, desde hace 8 años la empresa inmobiliaria más importante del país. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares, ahora con 25% off en todo. Le damos los buenos días a Felipe Fernández. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días por ahí, ¿cómo andamos? Bien, interesado en conocer qué podemos ir vislumbrando del juego de la selección, del tipo de juego que prevé Bielsa para el debut frente a Chile este viernes. Ayer paró un equipo, ¿no? ¿Tenés datos de eso? Bueno, ayer hizo el primer movimiento táctico, suponemos que es casi que un teórico en cancha porque los jugadores recién están llegando de sus respectivos países, pero es una pista de lo que podríamos llegar a ver el viernes. Lo que sabemos es que trabajó sin arqueros, que los arqueros trabajaron aparte de la mano de Nicola, pero ahí hay pocas dudas. Sería toda una sorpresa que no ataje Rochette. El equipo que paró Bielsa ayer en el entrenamiento es con Naita Hernández de lateral derecho, con Sebastián Cáceres y Matías Viña de pareja de zagueros, y con Joaquín Piquerés de lateral izquierdo. Luego los volantes Valverde, Ugarte y De La Cruz, y los delanteros Pelistri, Darwin Núñez y Maxi Araujo. ¿Cuáles son las posibles figuras tácticas que podemos ver con esto? Y lo primero a tratar de dilucidar es saber si va a jugar con dos volantes centrales y si Valverde y Huarte se van a repartir la mitad de la cancha, o si en realidad es Ugarte de cinco volantes central clásico y Pajarito Valverde de interior derecho con el Nico de La Cruz de interior izquierdo y dos punteros a la usanza con Pelistri y Maxi Araujo. También hay que saber si Araujo y Pelistri van a jugar con su pierna por su lado, Araujo es zurdo y Pelistri es derecho, o van a jugar cambiados. Es algo que Bielsa lo ha hecho mucho en sus equipos, jugar con punteros con pierna cambiada para tener esa diagonal, para ocupar ese carril interior y dejarle toda la banda a los laterales que presumiblemente si son Nández y Piquéres lo que va a buscar Bielsa es que ataquen, ataquen mucho en que cuando Uruguay tenga la pelota, cuando recupere la pelota, sean una opción de ataque y que pasen y que le den esa opción de pase a sus punteros. Eso es lo que sabemos hasta ahora y lo que podemos empezar a dilucidar con respecto a cómo va a jugar Uruguay el viernes. ¿Qué pasa con Nández concretamente? Bueno, Nández vuelve a la selección, el último partido de Naitan fue en noviembre del 2021 y luego de eso no había vuelto, no solamente a la selección, sino que no había vuelto a Uruguay, porque en diciembre de aquel año 2021 fue denunciado por su expareja en la unidad de violencia doméstica de Maldonado y el jugador se había vuelto a Italia sin declarar y desde entonces no había pisado a Uruguay. Él siempre sostuvo que los hechos por los cuales lo habían denunciado eran falsos e incluso la madre de Naitan Nández denunció a su ex nuera por simulación de delito, pero el mes pasado llegó a un acuerdo con su expareja y el caso fue archivado. Eso es lo que le permite volver a Naitan Nández con tranquilidad a Uruguay y era por lo que se había alejado de la selección, no eran motivos deportivos lo que no tenían a Nández como uno de los convocados. Bueno, y en cuanto a la televisación, ¿qué datos podés aportarle a los oyentes? Porque eso siempre está como curiosidad y ansiedad. Es todo un tema ese y hay que esperar para más información. Lo que sabemos hasta ahora es que AusTV lo va a transmitir y que tiene un costo de 10 dólares el partido. Se puede contratar entrando a la plataforma de AusTV que DirecTV también llegó a un arreglo para transmitirlo y hasta ahí es lo que se sabe. Hoy hay una reunión clave entre los cables operadores y los que negocian por parte de la AUF para saber si el partido va a llegar por los cables del país. Ah, bueno, bueno. Estamos bien cerca de la fecha y todavía con estas incógnitas. Sí, sí, es algo que la nueva dirección de la AUF lo ha tratado así con los partidos de la selección. Son más negociados que los habituales. Insisto en el dato, quienes lo compren por AusTV es simplemente para comprar el partido Uruguay-Chile. Uruguay-Ecuador ya será otro cantar. Y la televisión abierta, porque esa en definitiva es la gran pregunta, ¿estará la opción de la televisión abierta? ¿Puede estar? Yo creo que dependerá mucho de la reunión que tengan hoy con los cables operadores. Por ahora no es una opción y no está arriba de la mesa y no parece que hubiera el suficiente avance como para que la televisión abierta pudiera transmitir el partido de Uruguay el viernes. Felipe, cambiamos de deporte, seguimos con la camiseta celeste puesta, pero ahora nos vamos aclimatando en materia de rugby. Contanos, ¿qué está pasando en Francia? Porque ayer llegaron los teros a Viñón y hoy fue la primera conferencia donde hubo un solo periodista, como cuando se adelanta tu vuelo y llegás y no hay nadie esperando en el aeropuerto. Por eso, así fue la primera conferencia de los teros, había solo un periodista en la sala y de la World Rugby, que es la organización. Pero algo dijeron, el subcapitán Santiago Chiveta dijo que los teros llegan mucho mejor preparados para el Mundial 2019, porque los jugadores que se sumaron llegan del rugby profesional. Y también el DT, Meneses, definió que el partido contra Francia va a ser todo ganancia porque el objetivo de Uruguay es preparar los partidos con Italia y Namibia. Si están interesados en seguir a los teros, recomiendo la cobertura que está haciendo el colega Ignacio Chance, que le está haciendo el minuto a minuto de los teros en Francia. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. En Twitter, búsquenlo así, Ignacio Chance, en Twitter y se van enterando de estas perlitas como que no había nadie en la conferencia de prensa de los teros. Bueno, tenemos que seguir, tenemos que ir a fondo también en estos días con esa epopeya, la de los teros en el Mundial de Francia. Lo dejamos anotado por acá, vamos a ir añadiendo otros enfoques mañana, pasado, bueno, y la semana que viene justamente en los días previos al debut mismo. Para terminar, también con la Celeste, hablemos de Remo. Sí, porque compitieron los dos barcos que quedaban sobreviviendo en el Mundial de Belgrado. Bruno Chetraro salió sexto en su serie, en cuarto de final, y no pudo avanzar a las semis. Y recién hace minutos, la estaba viendo en la regata que tenía al doble par ligero de Kluber y López, pelearon hasta el final, pero quedaron cuartos, clasificaban tres muy cerca de los neozelandeses, que fueron los terceros, y tampoco pudieron avanzar a semis. La próxima competencia importante es el Preolímpico Continental en Río de Janeiro, que va a ser el próximo marzo. Felipe, nos quedamos por acá, mañana nos reencontramos entre ocho y ocho y media de nuevo, ¿te parece? Me parece, y para ahondar en el pase del momento que Fito Garcés yendo a jugar a Juan y Co, nos llegó a nuestra mesa de trabajo la posibilidad de transmitir el evento. Ah, bueno, bueno. Primero transmitan, primero transmitan el Uruguay-Chile de este viernes, todo un hito, todo un hito acá en Radio Mundo. Y bueno, y con ese calentamiento, con esa preparación, con ese entrenamiento, capaz que después pueden transmitir el partido de Fito ahí, en Juan y Co. En el propio Juan y Co. Me parece una gran propuesta de trabajo. ¿Sí? ¿Lo están pensando? Y si coincide con el Festival del Vino y la Empanada, me parece que puede redondear una buena propuesta. Los ocientes no deben entender nada. Si no escucharon el final de la tertulia de ayer, la mesa de análisis político, no entienden nada de esto. Los invito a que vayan y busquen ese archivo. Gracias, Felipe. Hasta mañana.